¿Qué es el voluntariado? Entonces yo creo que el voluntariado es una energía cotidiana, que desde lo cotidiano y desde lo pequeño es capaz de construir una sociedad mejor. Pues sobre todo el elemento de gratuidad e intercambio social. Yo creo que es una reciprocidad, pero que no esperas que inmediatamente te den algo a cambio. A veces nos engañamos un poco en el voluntariado, cuando a veces utilizamos el lenguaje dominante en el sistema. Es decir, me dan más de lo que yo doy, o lo que yo hago pero también hacen por mí. A veces entramos en el lenguaje del intercambio, casi comercial, cuando en realidad las personas voluntarias lo que hacen, lo hacen porque quieren hacerlo. Porque quieren dar algo que tienen y quieren responder a una necesidad que ven. Claro que recibimos muchas cosas. Recibimos, bueno, primero satisfacción personal. Recibimos también el gusto que da ver que la sociedad va mejor, que las personas van mejor. Pero yo creo que la gran fuerza del voluntariado es que es algo que se hace sin tener en cuenta nuestros propios intereses y los intereses de los demás. El voluntariado es una expresión de compromiso ciudadano y por tanto es una forma de llamar. O sea, el voluntariado es un concepto en primer lugar y por tanto durante muchos años no se hablaba de voluntariado. Hablábamos de compromiso, de militancia, de acción cívica. O sea que podríamos cambiar el nombre, no pasaría nada. Pero es verdad que el voluntariado denota una realidad y sin esa realidad, que se expresa en forma de voluntariado, en forma de militancia, de otros compromisos, sin esa realidad. Es decir, si la sociedad solamente fuera Estado o solamente fuera mercado, sería una pésima sociedad. Entonces lo que realmente construye la sociedad propiamente es eso, es el voluntariado. Es la capacidad que tiene la gente de actuar autónomamente, unida con otras y con otros, para que la sociedad mejore y para que la sociedad se encargue en determinadas direcciones. Hay un reto fundamental. Yo creo que el voluntariado ha sido demasiado reactivo. Y es más, igual por esa misma humildad que tiene a veces la persona que hace voluntariado o los grupos que hacen voluntariado, que consideran que son actores sociales pero que no son actores políticos, pues igual ha sido una realidad demasiado reactiva. Bueno, hay un problema, pues actuamos. Cuando no actúan los demás, actuamos subsidiariamente. Cuando actúan otros lo dejamos. Y tal vez el voluntariado tiene que asumir que es un sujeto político. Político no quiere decir ni ideológico, ni partidista, ni partidario. Quiere decir que está aportando en la construcción de los fundamentos de la sociedad. No basta solamente con responder a los problemas. Hay que generar las condiciones para que esos problemas no se reproduzcan. Y el voluntariado en este momento, desde el Buenos Aires, desde el Estado español, tiene la suficiente masa crítica, la suficiente legitimidad, la suficiente trayectoria como para poder algún día dar un golpe en la mesa, metafóricamente hablando, y decir, bueno, no solamente queremos responder a los problemas, no solamente queremos solucionar o intentar solucionar los problemas que genera una sociedad que funciona mal, sino queremos que esta sociedad funcione bien. Y tiene que ser un agente político, básicamente, y aportar su energía junto con otros agentes en esta construcción.